Gente, ¿cómo les va? Oigan, les voy a mostrar un taco que hice por mi propia cuenta. ¿Cómo la ven? Si ven esto, delicioso, se ve espectacular. Entonces le ponemos a la tortilla, eso es chorizo, le ponemos carne, después le ponemos queso, ¿dónde está el queso? Le ponemos queso, más chorizo, más carne, esto es cilantro, cebolla, lo encerramos, pero esperen, a mí me quedó, ay carajo, se me cayó, a mí me quedó así, doradito, porque le hice aquí en la casa, miren, el queso se derritió, a ver. Es el primer taco que hago, me gustó, me gustó. Y también conseguí una salsa, vamos a ponerle salsa, vamos a seguir haciendo tacos. Oiga, deliciosos, yo no había probado, yo soy de Colombia, ustedes lo saben. Y aquí pues la cultura mexicana, tienen lo suyo, es exótico en algunos sentidos, ¿para qué? La comida es deliciosa, no me voy a quejar. La colombiana también, pero esa cuestión de los tacos es increíble. Siempre me han recomendado los tacos al pastor, pero nunca los encuentro, quedo pendiente. No bebo después.